Mis últimos tres mostras de Spotify son La Sociedad de Julieta, de Tobogán Andaluz Chateau Feel Alright, de DJO Y Ecoutchérie, de Vendredi Sommer Pues lo que no puede faltar en nuestro estudio es la pedalera de Guille Que tiene 500 millones de pedales y todos son imprescindibles Pues una mezcla entre indie, pop, rock y folk Así general La letra se adapta siempre a la música Siempre, aunque sean dos acordes de guitarra Me tiene que transmitir lo que vaya a ser el tema de la canción No tengo un tema y luego digo, voy a comprar una canción A veces sí, pero normalmente primero va siempre la música Pues la canción tiene un poco de Milky Chance y un poco de The Cooks Pues trata de todas las cosas que quiero hacer, cómo quiero vivir mi vida Antes de morirme La compuse cuando estaba empezando la carrera Que la odiaba y la sigo odiando Y estaba perdidísima y no podía más de los estudios Solo quería componer y vivir cosas que me apasionasen Como la música y de su obra Pues la frase que más me gusta es When I die I wanna feel like I'll never be forgotten Cuando me muera, quiero sentir que nunca me van a olvidar Y pues por la vida tan apasionada que llevaré Que ahora seguramente me olvidarán Pero en unos años no Yo creo que esta podría ser de Morgan De este último disco, no, de la anterior De cuando componía temas muy tranquilitos como este Y que luego siempre tiene una instrumental Morgan que me alucina Y como mucha fuerza, va cogiendo fuerza la canción Como Never wrote Yo creo que un poco de Brigitte Bardot La Madrague Como paseando por esa plaza maravillosa Y esas casas bajitas Como muy Francia En San Tropeo, muy Toscana No, Dios mío Kiitos